Mide apenas 20 kilómetros cuadrados, pero es uno de los principales puntos de arribo de miles de migrantes provenientes de países del continente africano. La isla italiana de Lampedusa ocupa un punto estratégico entre Túnez y Sicilia, justo al centro de la ruta más mortífera del mundo para los migrantes, la del Mediterráneo central. Lampedusa es solo uno de los denominados hotspots en Italia, centros de gestión y detención de migrantes irregulares, con capacidad para cerca de 400 personas, en lo que va del año ha llegado a acoger hasta 5,000 migrantes al mismo tiempo. En Lampedusa, por ejemplo, hay algo que se llama hotspots, que son puntos donde la gente desembarka y así, y tenemos a nuestros oficinos allí. Ellos están haciendo varias tareas, la pintura y la identificación. Tenemos traductores y mediadores culturales y los debriefing officers. La última función, debriefing officer, hacen entrevistas voluntarias con migrantes para descubrir cómo llegaron a Europa, qué ruta tomaron, cuánto pagaron a los migrantes, dónde quedaron a la ruta y así. Esta pequeña isla es solo un reflejo de lo que está sucediendo en el país en materia migratoria. Más de 20,000 migrantes han desembarcado en Italia solo en lo que va del año, una cifra que triplica la del 2022 en el mismo periodo. El vocero de la agencia Frontex nos detalló que en su mayoría este tránsito se concentra en el mediterráneo central.